Corre Marcela, corre Marcela, corre Marcela, pobrecita Marcela, que ella se ha quemado la gala, se te cayó la casa, se te quemó la casa, se te quemó la casa, Marcela, se te quemó la casa. Y fue la vecina que estaba mirando cuando los bomberos que fuego apagaron. Ella fue gritando en busca de Marcela, que estaba comprando allá en la bodega y le gritó, y le gritó, se te quemó la casa, se te quemó la casa, se te quemó la casa, Marcela, se te quemó la casa. Bendito, bendito sea Dios, como se ha quemado la casa, Marcela. Corre, 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 corre Marcela, por favor corre, mamá, se te quemó la casa. Corre, corre, hija, corre, por favor. Ay, ay, ay. Sándalo, mueble, Marcelita, sándalo. Se te quemó la casa, se te quemó la casa, se te quemó la casa, Marcela. Se te quemó la casa, se te quemó la casa, se te quemó la casa, Marcela. Se te quemó la casa. Corre, Marcela. 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 ¡No, vencita!